Cuba Información Felipe Cantera, documentalista y activista colombiano, residente en Europa, es coautor de Operación Masacre, un vídeo, un documental sobre la fosa común encontrada en Colombia en el año 2010 con 2.000 personas en esta fosa común en la localidad de La Macarena. Bueno, pues sobre este caso, él y otras personas hicieron un interesante documental sobre el que vamos a hablar hoy. Bienvenido Felipe, cuéntanos un poco primero, antes de hablar de cómo fue la producción, cómo es el documental, introdúcenos un poco el caso de esta fosa común. El municipio de La Macarena, pues siempre ha sido un municipio, pues una zona que históricamente ha sido de mucha presencia guerrillera. Es una fundación de los años 50, 60, cuando las comunidades campesinas de la época de la violencia, de la guerra entre los dos partidos liberales y conservadores, se van desplazando, huyendo, pues que es cuando nacen las guerrillas en Colombia, y se van desplazando, huyendo de la violencia estatal hacia esta zona y colonizan toda esta zona. Según el Estado, era una de las zonas donde se nutría la insurgencia, de donde salían cuadros para la insurgencia, que si los campesinos eran el cordón de seguridad del fallecido Mono Jojoy. En el 98 hubo negociaciones de paz entre el gobierno de Pastrana y la guerrilla, entonces hubo una zona de despeje, que era una de ellas, de las zonas de despeje que dejaron para las negociaciones que estuviera ahí la guerrilla, fue la Macarena. Con todo el plan Colombia, bueno, un montón de dinero que hicieron para eliminar a la insurgencia, con un plan entre Estados Unidos, que también participó ASNAR, España puso 100 millones de euros, ASNAR consiguió otros 800 de Europa, Colombia ponía 4 mil millones y Estados Unidos 1.700 para reformar el ejército de esta zona. Se creó una fuerza de tarea conjunto omega, la FUTCO, fuerza única de tarea conjunto omega, que actuaba en esta zona con 21 mil hombres. Después de que se creó estos batallones de élite, empezó, las organizaciones sociales de la zona se empezaron a ver que había un montón de desaparecidos campesinos. Empezaron a investigar y a investigar y a investigar, y se dieron cuenta que en un cementerio tradicional de la Macarena, en un campo aledaño al cementerio, detrás del cementerio está la base militar, y en medio hay una zona donde llegaban los helicópteros y tiraban cuerpos, y el enterrador del pueblo era que los enterraba sin ningún análisis forense, y sin ningún tipo de... estaban enterrados con placas, que ponían, por ejemplo, 87 y 2009. Entonces eran unos 87 cadáveres del 2009, y así aledaño al cementerio. Entonces, claro, en las investigaciones que hicieron las organizaciones sociales empezaron a dar cuenta que, curiosamente, muchos de los... pues, un gran número de desaparecidos campesinos en la zona, algunos familiares sabían que los habían llevado allí. Entonces fue cuando se empieza a investigar y se escapa lo de la Fusa de la Macarena, que tiene un cementerio clandestino con 2 mil cadáveres. De los cuales, bueno, después con investigaciones, no los 2 mil son, pues, falsos, lo que se llama falsos positivos, que en Colombia era un positivo, es una victoria militar del ejército. Una baja... Una baja que hace el ejército a la guerrilla. Entonces en Colombia, por hacer una baja, un país que no existe la pena de muerte, pues si tú matas a un guerrillero tienes previendas económicas, ascensos, vacaciones... Entonces, al no poder llegar a los guerrilleros, lo que hicieron fue empezar a vestir... pues, a coger jóvenes, les decía, o a coger campesinos, los asesinaban, porque pensaban que eran colaboradores de la guerrilla, lo que fuera, y los vestían después como guerrilleros. Que en muchos casos de los falsos positivos, que se hablan de casi 2 mil casos, había gente muerta, pues, que con uniformes de la guerrilla que les había puesto el ejército, que no tenían ni los disparos en el uniforme, que se hayan sido puestos después, o las botas en los pies que no son, y cosas de estas. Entonces, claro, allí, el análisis posterior da 450 casos de NNs, que lo más probable es que sean falsos positivos de la gente que está allí, de los 2 mil cadáveres que hay allí. Han matado personas inocentes, que por causa que cruzaron por cerca de cualquier campamento, oían las mujeres que encontraban solas en un camino, las hacían desnudar, las ponían a desfilar, y luego las violaban. ¿Cómo fue la producción de este documental sobre este caso tan, realmente tan horrible, y si tuvisteis problemas para poder filmar en la zona? Bueno, jugamos con mucha ventaja también al final, porque se hacía una audiencia pública, que era una audiencia pública en la cual los campesinos víctimas relataban a la comunidad nacional e internacional lo que había pasado con sus familias. Entonces, había una presencia de eurodiputados, de sindicatos, en los días de la audiencia, de sindicatos norteamericanos, sindicatos europeos, de la Organización Mundial del Trabajo, un montón de personalidades internacionales. Esto ayudó a que el desplazamiento a la zona de esos días y antes fuera mucho más tranquilo, aunque sí hubo una presencia militar constante, un acoso militar. Los militares tiraban papeles diciendo a los campesinos, diciéndoles que no dejaran que gente fuera a alterar a la paz de sus familias, que no sé qué, que los denunciaran, que los denunciaran como guerrilleros. Todo el tiempo, claro, es una zona que está completamente militarizada. Se llevaron muchos soldados de allí estos días para... Porque, claro, como venían todos los eurodiputados y todo esto, no querían dar la presencia de militarización. Entonces, se respiraba también mucha zozobra, porque al final, además de los denunciantes, vinieron 1.500 campesinos a acompañar de toda la zona, a acompañar este proceso también. Entonces, cerraron muchas de las vías de acceso para que no llegaran los campesinos, retenes sobre todo antes de llegar allí, y sobre todo el campesinado, eran los que más perseguían a nosotros, pues dentro del... Porque también íbamos con la organización, teníamos la suerte esa que directo... Porque fue todo muy apresurado. A nosotros, pues ahí me llamaron y nos dijeron que en 15 días iba a hacerlo de la audiencia pública en la fosa, que sí podíamos ir. Entonces, claro, sin ninguna preproducción apenas... Pero tenías que aprovechar la ocasión, ¿no? Claro, era la única ocasión que había, con los medios que teníamos, el dinero nuestro y alguna ayuda solidaria de personas, ir para allí y hacer el documental. Entonces, llegar allí, sí teníamos el respaldo de toda la organización que estaba, pues por ejemplo, del colectivo Orlando Falsborda, del SINEP, del Movise, y de toda la organización que estaba detrás de todo esto. Pero llegabas allí casi... A ver con qué nos encontramos. ¿Cuál sería la situación de las víctimas que han denunciado las violaciones de derechos humanos? Tanto en esta zona como en general. Pues normalmente cuando denuncias al Estado, pues empiezas a recibir una persecución, amenazas, amedrentamientos, te hacen desplazar de tu zona, se van a otra zona, pues algunas de las personas que salen en el documental, uno de ellos, pues se fue para otra zona, allí le aparecían los paramilitares diciendo, en Colombia el sapo es chivato. Tú eres el chivato del sapo de la Macarena, te vamos a matar, vete de aquí, y así le iban desplazando de un lado. Y eso que, claro, que tenía todo el apoyo de una comunidad internacional que fue allí a esto, de toda la izquierda democrática colombiana y de organizaciones... Y eso es el caso de la gente que denuncia en Colombia, que los que no tienen una cobertura tal, pues se los quitan del medio, como si nada. Y hay gente que sí tiene una cobertura porque tiene organizaciones detrás y es más difícil de que... Pero, por ejemplo, si denuncias, después te empiezan a montar lo que son los falsos positivos judiciales. Creo que unos hechos de esta magnitud y teniendo más de 2.000 cadáveres de CNN enterrados en ese cementerio de la Fuerza Pública, las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, teniendo en cuenta que aquí el señor presidente Álvaro Uribe y el señor Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, son los responsables directos de todos estos atropellos y asesinatos. Abrir canales de comunicación precisamente para llevar las violaciones de derechos humanos en Colombia porque los propios medios de comunicación de Colombia son una parte del problema. Son un factor económico que influye, me imagino. En Colombia los medios de comunicación son de... No hay medios de comunicación alternativos. Sí, hay algunos, pero pequeños, no hay ningún medio crítico con el gobierno, ni responden a las grandes multinacionales, a los grupos económicos internacionales, como Prisa, como... Incluso vinculados al propio presidente, ¿no? Claro, sí, sí, sí. El presidente es el dueño, es como el Berlusconi, el dueño de la poca televisión pública que hay y de la privada. Bueno, Felipe, pues nada, es que recasco muchas gracias por estar aquí en Cuba Información y esperando cualquier otra producción para que la presentes. A vosotros muchas gracias por invitarme. Gracias.